El siguiente de los elementos en la parte de desarrollo es la ejecución del sitio web. Bueno, cuando tú hiciste las pruebas de funcionalidad, es decir, te ponían los ejemplos de que el motor de búsqueda funcionase, de que el login funcionase y esas cosas, tu sitio funcionaba bien, una vez que ya dejaste programado todo eso, todo estaba ok. Después que añadiste contenido, sigue funcionando, pero es muy posible que la velocidad haya variado y sea más lento, porque ahora tiene que mover más cosas, la página tiene que mover imágenes, quizás vídeo, volumen de datos que ocupan más espacio y que hacen que la transmisión y la velocidad se note. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque la cosa sea funcional antes, ahora sigue siendo funcional pero algo más lenta, como es lógico, también el tiempo de carga tienes que vigilarlo muchísimo, porque en serio, el tiempo de carga es esencial para la experiencia de usuario y para el posicionamiento, así que tú tienes que vigilar eso. ¿Qué significa? Que llegado a este punto, quizás tengas que optimizar cosas, por ejemplo, es posible que hayas añadido algún script a tu página para que algo corra internamente, pero si eso, cuando tiene que mover todo el contenido que has añadido en el paso anterior, hace que sea más lento, el script quizás tengas que desarrollar algún algoritmo o algo que sea más eficaz, más rápido, que haga lo mismo, pero tardando menos. Así que ahí tienes que mirar ahora la ejecución. También ahora vas a notar mucho la elección que hiciste en cuanto a qué elementos se quitarán o no cuando se visita desde un teléfono móvil o una tablet, porque ya te dije antes que cuando desarrollaras la interface, no tiene que aparecer lo mismo en el escritorio que en tablet o que en teléfono. Si esto no lo has hecho y has puesto lo mismo, el tiempo de carga en un teléfono será mucho más grande, porque normalmente la gente en teléfono, si no están conectados a wifi, están por 3G y la velocidad es más lenta y si demás tienen que cargar más cosas, el tiempo será mayor, la experiencia usual será más mala y el posicionamiento más malo. Por eso ahora, vas a notar mucho qué es lo que has elegido poner en cada cosa. Una vez que hayas corregido todo esto, que te asegures que el tiempo de carga sea rápido y que la ejecución sea fluida, ahora llegamos al siguiente punto, que tiene que ver con la seguridad que tienes que implementar a tu sitio web. ¡Suscríbete al canal!